Este es el jardín maternal Puentecitos que es del Plan Nacional Primera Infancia donde uno de los servicios que prestan es darles comida a todos. Todas estas bolsas que se ven acá tienen tuppers. La gente viene y las deja a esta hora que son las 12 y media. Y de la cocina van buscando las bolsas, las llenan con comida y después los padres las retiran. Chean y van colgando las bolsas acá para poder buscarlo y con eso también es una manera de subsistir en el día a día. Estoy en el barrio Los Cerrillos en Godicruz, al lado del barrio Supe, donde vinimos a ver cómo es una de las realidades que se grafican en el último informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Este informe mide la pobreza estructural y multidimensional y contempla indicadores como la falta de acceso al agua potable, el desempleo, el hacinamiento en las viviendas, la contaminación en el ambiente donde se vive, para dar una imagen un poco menos fría de la que se entiende en pobreza a partir de los números del INDEC. Y la verdad es que los números arrojados en el último informe son alarmantes. Entre 2017 y 2018 la pobreza estructural pasó de ser 16,7% al 18,6%. La multidimensional del 9,9% al 12,7%, dando un total de 31,3%. Así viven más de 3 cada 10 personas en el país. Estamos con Raúl y con Julieta, que acaban de venir a buscar a los chicos que están en el jardín. Te veo con los tuppers, aparte de la comida. ¿Qué es lo que hay en el jardín? Esto es una vianda que lo dan diariamente a ayudar al gobierno. El gobierno de Goi Cruz. Y sí, esto es lo que tenemos que hacer todos los días, venir a buscar la comida tranquilo, para que ellos puedan comer algo y pasar el día a día. Estoy desocupado, estoy haciendo changas por cuenta mía y trabajo una o dos veces a la semana y con eso puedo mantener, sostener un poquito la casa. Porque a través de la comida la tenemos sobre el coedor. Ese es un enjambre de cablecito que hay ahí, un peligro para todos. Acá están todos colgados de ese poste. De este mismo poste estamos todos colgados. Y estuvo prendido fuego el otro día, se prendió sobre la casa, no pasó ni nada. Gracias a Dios que no fue grave, porque a través de haberse caído un cable, después de haber dudado corriente a alguien, a él lo matado. Me contaban recién que acá hicieron una cloaca ustedes mismos. Sí, nosotros mismos, sí, toda la misma gente. O sea, por esta calle circula toda una cloaca. Hasta la boca principal que está en la calle Faltada. ¿Cómo fue que la hicieron ustedes? O sea, ¿es clandestina la cloaca? Sí, porque no lo daban, pero lo dijeron. ¿Antes cómo era acá cuando no estaba la cloaca? Sí, era todo un barrio impresionante. Un barrio que no podía andar. ¿Esta es tu casa? Sí, acá vivo yo. ¿Con quién te viste? Acá vivo yo, está mi hermana, con mi marido, con mi suero y mi señora. Y los chicos, bueno, en este momento están en la escuela. ¿Esta casa la hicieron ustedes? Sí, esta otra vez trabajando, trayendo materiales de una villa para armar otra, para poder sostenerla. Esta pared se ve así, como que está de material, pero nuestro material es pegada con barro. Y el problema de la estructura es que tiene, mirá, electricidad, pero principalmente, frisura en lo que es la pared, en lo que es esa pared, en aquella otra pared. Que uno, si no lo ve, eso en el futuro se puede caer en cualquier momento. Vos, aparte, te dedicás a la albañería, bueno, ahora estás trabajando poco, me decías, dos veces por semana. Estamos trabajando poco, porque no hay. Pero llegaste a trabajar mucho más tiempo. Sí, trabajé hasta para la municipalidad, ya en el capital. A través de la municipalidad me hicieron meter en una empresa, porque yo cuidaba coche. Estamos ahora con Julieta, que estábamos recién caminando juntos. ¿Cuántos dejaste ya al nene en casa? A mi niño, voy a retirar recién del jardín. Hablábamos recién de las cloacas, de eso, y veo aparte la basura acá. Sí. Que se está dando, ¿esto siempre está así? Sí, la mayoría de veces sí, siempre está así esto, porque nosotros tiramos la basura todo, pero el camión viene una vez cada cuanto, cuando se le da la gana, venía a buscar la basura. Los niños juegan en la cancha, todo, pero vas a ver a algún niño siempre lastimado, porque siempre se clava un vidrio, porque te ponían en la cancha y de acá nomás te ponían a ver y todos los pedazos de vidrio, de los niños que juegan, siempre sale uno lastimado. Y siempre tiene que estar esperando para que venga un camión a sacar la basura. ¿Vos trabajabas, a qué te dedicabas? Yo por ahora estoy desocupada, yo en realidad era auxiliar del jardín, Fuentecita. Lamentablemente yo el año pasado perdí mi casa, porque se me quemó. No sé cómo fue, la verdad, los bomberos dijeron que eran unos cables, no se sabe si se quemó sola o fue agrés. Yo tengo un niño de... Sí, sí, sí. Yo tengo un niño de dos años, fui a la municipalidad, me cansé de ir para pedir los materiales, nunca me lo quisieron a dar. Volví ahí, tampoco. No me lo quieren dar. Supuestamente dice que no pueden dar materiales. Y lamentablemente yo tengo una piecita de lata, es como una tipo casilla. Esa casilla me la prestó mi suegra, así que yo estoy viviendo en la parte del terreno de mi suegra. ¿El trabajo estuviste buscando? ¿No pudiste encontrar? Y la verdad que no puedo encontrar una porque... por mi niño. Porque el niño es chico también. Y mi pareja, mi pareja... Bueno, hace poco perdió el documento. ¿Cómo que se llama? Y no tiene trabajo. Él es changarín. Por ahí le salen las changuitas, va y la hace. Pero no trae casi nada de plata. Y vos, Julieta, tenés 20 años. Tu pareja 23. Sí. ¿Y él qué tipo de changas hace? Y él hace changuitas de construcciones. Por ahí va... Por allá arriba, que van y sacan basura, descartan. Lo que hace de él es descarte. Punta cartones, botellas, cosas así. Y así va haciendo chanquita. ¿Ese terreno sería todo de ustedes esto que está acá? Ese terreno no. Ese es de mi cuñado. Que también viven en un ranchito de nylon, de tela, de todo. Ahí vive. ¿Esto por dónde se entraría? Y la puerta esa que está ahí de la roja, ahí entraría él. Después la de material, es de mi suegro. Esa es la de materialidad de mi suegro. Y después tengo la piecita mía, que es de ese lado. ¿Que es allá? Sí. Bueno, esta es mi piecita. Es como un módulo. ¿Y estás viviendo los tres acá? Y nosotros vivimos acá los tres. Lamentablemente es muy chiquito para nosotros. Hola, hola. Buenas tardes. Nosotros somos tres, pero el lugar es demasiado chiquito para nosotros. Y baño, nosotros baño compartimos con mi suegra. Y ahora, ¿cómo se llama? Él se llama Tiziano. Tiziano. ¿Cuántos tienes, Tiziano? Dos años. Dos años. Y cuando Tiziano crezca más, ¿qué van a hacer? Porque con dos años él está viviendo en la misma cama. Sí. Y nosotros, igual nosotros teníamos nuestro ranchito. Cuando nosotros teníamos nuestra casa, nosotros teníamos Tiziano, tenía su cama. Pero lamentablemente, nosotros perdimos todo. Todo perdimos. No pudimos recuperar nada. Esta manguera la utilizamos, ponemos manguera y la ponemos en un tacho. Allá donde están todas las mangueras negras, ahí las enganchamos. Ahí nosotros retiramos el agua, sacamos manguera y nosotros las ponemos acá para tenerla más limpia. Nosotros lavamos, lavamos los tachos, Tenemos dos tachos para que usamos para el baño, para bañarnos y dos tachos para el agua. Y este es el agua que usan para el baño y este es el que usan para tomar. Sí. Nosotros separamos el agua para el baño y lo que es para tomar. ¿Y cómo? Pero es que la tienen que hervir siempre igual el agua, si no las... Sí. Nosotros la hervimos para tomarla, todo. ¿Estas situaciones en particular de ustedes, así que en el barrio nada más o le pasa más de una? La verdad sí, pasa más o menos casi en todo el barrio. Todos tenemos los mismos problemas, las mismas situaciones, los mismos problemas de trabajo, de salud a veces también, de economía. La verdad que sí, todos tenemos casi el mismo problema.